¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo a través de nuestras dos señales de Perú y 7.3 Noticias. Durante la quincena de diciembre, Fuerza Popular seleccionará a los integrantes de su plancha presidencial para las elecciones del próximo año, así informó su lideresa y precandidata Keiko Fujimori. La lideresa del Fujimorismo evitó dar los nombres de las personas que la acompañarán en su postulación durante una entrevista que concedió a un medio local. Gracias por ver el video.